Buenos días. Mirad, ¿cuándo es mejor hacerse la primera ecografía de embarazo? Pues bajo mi punto de vista es entre una semana 6 y una semana 8 de embarazo. Pero ¿por qué os digo esto si las sociedades ginecológicas recomiendan la ecografía una semana 12? Pues por varias razones. Una de ellas es la tranquilidad. Ver que hay un saco dentro del útero, ver que este saco tiene embrión y ver que este embrión tiene latido. Así veremos que es una gestación evolutiva. También veremos que este saco está dentro del útero y no está fuera como podría ser el caso de una gestación extrauterina. También ver si hay un saco o hay dos. Y si hay dos, ver si estos dos embriones comparten placenta o tienen placentas diferentes. Creo que es muy importante hacer esta ecografía por esto, por la tranquilidad que nos da en este momento. Tener toda esta información. Pero ¿por qué las sociedades ginecológicas recomiendan una semana 12? Pues quizá por lo mismo, por evitar un sufrimiento innecesario. Pero yo creo que el sufrimiento se evita teniendo la tranquilidad de ver que todo va bien. Y si hay algo, actuar lo más rápidamente posible. Espero haberos ayudado. Un besito enorme. Pasad muy buen día. Gracias. ¡Gracias!